Ya estuvo el relato de Gutiérrez para lo que fue el empate en el campeón del siglo entre Peñarón y Deportivo Valdarraba, un lindo partido de fútbol, que nos entregó con la gran emoción como siempre del equipo de fútbol azul y sombra De pronto sobre el costado derecho va a viento el futbolista Barrio De primera hacia adentro para Noble, Noble para el mundo, allá va corta, notablemente buena Igual le quedó para Cachota, que había que la vio por delita y atención con esta Y mira que linda que le hicieron bancheta, siento el primer paro, busca el primer paro de esta Gol 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 Del pionero, y rápidamente como soluciona la presión, como soluciona el sobrenombre del equipo de Avian Una jugada tremendamente bien habilitada por el futbolista señalé, le abrió por delita bien noble Que lo vio picar a la derecha, y ha traído el preso sobre la punta de este Acá fue Emiliano Cheta que le tiró un centro, puñanada al primer paro Y Nery con esa costumbre de marcar goles también lo hizo en la frente anterior, frente a Wanda Apareció sobre el paranto derecha, sobre el primer paro del arquero Nicolás Guirini, ahora a Avian A los 8 minutos con 30, un descuido, una defensa, pero realmente pionero, bien pionero el equipo de Avian Para ganar el partido 8 con 40 Nery, 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 Nery El Robin Hood, el que flecha corazones en el equipo pionero Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo Y Ancheta esperaba la pelota, miraba como lo venían habilitado y le daban la pelota Nadie lo marcaba, todo el mundo lo dejaba libre, apareció y corrió Y se tiró por la punta derecha, nadie, pero absolutamente nadie marca Eddie Gray sin pierde En esa zona, pase por abajo, raso a la carrera para que apareciera Nery como una tromba Para meter, el 1 a 0 del partido anticipa A Nicolás Guirini en el área chica Gana Alvion, otra vez Alvion Arranca en ventaja en el partido Gana 1 a 0 59 minutos Quiere el empate Plaza Colonia Entramos ya a recorrer 15 minutos de este segundo tiempo Levanta la mano Farrantini Quiere el empate el equipo de Colonia Atención con esto Siento cerrado del segundo tiempo Va buscando el cabezazo del sur Está en rebote ¡Col! 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 De Plaza Colonia, Yana. Y con las echadas, el zaguero. Una serie de errores en la chica del equipo de Daniel Marlos González, el favorito de lo puedo entender. El error en la salida. Y el primer gol en el campeonato para Yana y el pempate. Para el equipo de Colonia, el 59 con 55. El equipo de Spiner lo empata y partida. El centro que fue de Barrandegue. En el área estaban todos el arquero. No sabe lo que dice. Y Ayana solamente tuvo que muntearla también en el camino. Terminó tocando en Cajorda. Pero Ayana de Cachetepa en la Real. Ahora Colonia. Ahora el equipo de Plaza lo empata uno a uno. Ayana como Roberto, como el ratón, el argentino. Pero este Moreno y de Colonia para empatar el partido uno a uno. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y al mundo. Otra vez la pelota parada termina perjudicando al equipo de Dalvin. Lo hizo en el partido contra Wander. Lo hizo ahora en este partido contra Plaza Colonia. Otra vez para el empate uno a uno. Error terrible de Marlon González en su debut en primera división. Sale a buscar la pelota a cualquier lado. Le erra en el cálculo y aparece por detrás de todos. En la izquierda tras el centro de Barrandegui. Leandro Sur que cabecea hacia el medio y se anticipa. Todos en el medio del zaguero. Nicolás Ayala para poner el uno a uno en el partido. La pelota parada perjudica al equipo de Dalvin. Error y el error de Marlon González cuesta caro.